Música Listo ¿Me aseguras que no me estás grabando? No, la cámara tiene la tapa, solo estoy recogiendo sonido ¿No tenías una grabadora? No, perdón, pero es que no tenía un equipo mejor Te creeré Quiero que cuentes mi historia Pero no quiero que se sepa quién soy No quiero que pongas mi cara Ni mi nombre Ni la dirección de esta casa ¿Está claro? No quiero que mi familia se entere de esto Si algo me pasa, no quiero que lo sepan ¿Está claro? Es muy importante Debes mantenerme en lo posible En el anonimato Sí ¿Puedo tomar fotografías de la casa? Sí Pero no deben revelar mucho de dónde está Bueno Empecemos ¿Te molestas si fumo un poco? No No, claro que no Bueno Como verás La casa está un poco alejada de la ciudad Me gusta el silencio Siempre me ha gustado estar solo Hace unos cuatro días El miércoles Me para ser exactos Alrededor de las diez de la noche Terminaba de bañarme Estaba haciéndolo de un día normal Fui a mi cuarto Ya estaba a punto de acostarme Pero justo en el momento En el que pasaba por la puerta Me percaté De una figura extraña En mi ventana Al principio creí que era una especie de Broma La cosa estaba ahí Era antinatural Creí que sería El clásico acto De unos niños pendejos Que no tienen otra cosa que hacer Más que joder la vida a los demás En fin Creo que eso ya no tiene importancia ahora Como te decía Pensé que era una broma Ya que mi cuarto está en el segundo piso Pensé que encontraría una especie de plataforma O que la cosa estaría amarrada al techo O algo por el estilo Pero no encontré nada Ni marcas Ni cuerdas Nada Verás La cosa era un rostro Pero estaba disfigurado No sé si No se necesitaba ser muy listo Para ver que eso no era humano El rostro estaba pegado a la ventana Parecía como si el cristal estuviera a punto de romperse Por la Por la pura presión Creo que el rostro por la misma presión Se aplastaba Lo cual lo hacía más grande Casi cubría toda la ventana No dejaba de sonreír No sé cómo Describirlo Tal vez Podrías hacer un dibujo Si es muy difícil de describir Sí Creo que sería lo mejor Mañana te daré uno ¿Y luego ¿Qué sucedió? Bueno Pues La cosa Me seguía en cada uno de mis movimientos Es imposible escapar de él Mi escepticismo me obligó a ir afuera otra vez A comprobar que la cosa no estaba ahí Bajé las escaleras Y cuando me dirigí a la puerta Me encontré con esa cosa en la ventana Me veía con sus ojos negros Y no dejaba de sonreírme Mi primer instinto fue salir de la casa por otra parte En la ventana de la cocina Me lo volví a encontrar Me sentía como si la casa fuera un zoológico Y que yo era el animal Que daba vueltas desesperado por escapar No me atreví a abrir la puerta Ni la ventana Sentía que si lo hacía la cosa entraría Regresé a mi cuarto Me había rendido A donde fuera que fuese La cosa me seguiría Me senté en un rincón de mi habitación Y me quedé ahí vigilando Que no entrara Lloré de rabia Lloré de angustia Lo maldije Y le rogué que se fuera Pero no fue así Nos quedamos viendo por horas y horas Hasta que amaneció Yo me confié en ese momento Pensé que la luz lo asustaría Que se iría con la noche Fue infantil pensar eso Lo intenté Al día siguiente me hice Con una pequeña maleta Con ropa Un poco de dinero Planeé verme a un hotel Salí de la casa La cosa No me lo impidió Llegué hasta la mitad de la calle Pero no pude dar un paso más Sentía su presencia Era como si me respiraran el cuello En ese momento me di cuenta De que ya nunca volvería a estar solo Me di media vuelta Y entré de nuevo a la casa Bueno El jueves Cansado de todo aquello Intenté abrir las ventanas Pero todas estaban atascadas Creo que Las manos de esa cosa Las mantenían cerradas Miré Más de cerca Su cara Sus ojos Y boca Se escondían detrás de su piel Empujando hacia afuera Me observó Sonriendo Por supuesto Grité Eché un puño hacia atrás Y lo estampé Y lo estampé Contra la ventana Decidido a librarme De aquel Maldito monstruo Sonriente Sé que soy Suficientemente fuerte El cristal Debería haberse roto Pero no lo hizo Se estremeció Bajo mi mano Pero no se rompió Y esa sonrisa Se hizo más Y más grande Hasta que pensé Que su cráneo Se partiría por la mitad Aquella cosa Alzó su propia mano Y golpeó la ventana Con la palma Se estaba burlando de mí Pero entonces Vi una pequeña brecha Al parecer Donde él había golpeado Y retrocedí No dejaría que aquella cosa Se metiera en la misma habitación Que yo Así que cogí Un rollo de cinta aislante Y comencé a cubrir La ventana Tenía miedo De mirarlo directamente Yo continué Pegando las cintas Pero sin poder evitarlo Eché un vistazo A aquella Cubierta de piel Una pequeña ojeada Aquella cosa Estaba muy Enojada La sonrisa Ahora se había vuelto Una horrible Mueca llena de dientes La piel Que cubría su boca Se había rasgado Y podía ver su garganta Un temblor amenazante Comenzó a llenar la casa Y la pequeña brecha Comenzó a expandirse Por toda la ventana Despegué la cinta aislante El temblor se detuvo La piel rasgada Se curó Ya que la cosa Volvió a sonreír Y al día siguiente Te contacté Y ahora estás aquí Escuchando mi historia Pero creo que lo mejor Sería que te vayas Ya es tarde ¿Podría volver mañana? Me interesa saber Algunos detalles Sobre tu historia Sí Regresa mañana Tendré el dibujo Que me pediste Y contestaré Todas tus preguntas ¿Cuádra la isla? ¿No se puede volver? Y contestaré 把它 Que se puede volver Tendré el dibujo Tendré el dibujo Y Intrunk